Detenido el principal lavador de dinero de El Chapo. Manuel Álvarez Infunza es señalado por el Gobierno de México como el principal operador de lavado de dinero para el cártel de Sinaloa. El conocido como Rey Midas relajó su círculo de seguridad durante sus vacaciones en el sureño estado de Oaxaca.